¿A cuántos candidatos, precandidatos y aspirantes han asesinado? En poco más de un mes se realizarán en México las elecciones 2024, las cuales serán las más grandes en la historia de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, pues se votará por diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores estatales y hasta él o la nueva jefa del Ejecutivo Federal Mexicano. No obstante, el panorama pinta oscuro, pues también estas serían las elecciones más violentas hasta ahora. Y es que de acuerdo con información del Laboratorio Electoral, en lo que va de la jornada electoral han asesinado en México a 58 personas que estarían relacionadas con la política. Esta cifra incluye candidatos, precandidatos, aspirantes, líderes de partidos y hasta familiares de políticos. De acuerdo con el mismo Laboratorio Electoral, en los comicios del pasado 2021, al menos 30 contendientes fueron asesinados. El fenómeno de la violencia electoral ha ido creciendo en el país y cada vez se extiende más. No solo es una cuestión de cifras, sino también de expansión territorial. Ante esto, el gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha modificado los sistemas de protección para aspirantes políticos e incluso ha ofrecido apoyo directo por parte de la federación. No obstante, esto no podría ser suficiente.